Ando buscando una morena que sea bien cariñosa Que me quiera perder Y yo también quiero en la noche Y darle mi cariño también en mi corazón Ando buscando una morena que sea bien cariñosa Que me quiera perder Y yo también quiero en la noche Y darle mi cariño también en mi corazón Entonces le diré adiós a mis amigos Adiós a los barrocos Hacen la diversión porque con mi morena Queda una vida nueva y no me esco en ella sola Queda mi corazón Por eso Música Tendré motivos y razones para dejarlo todo a cambio de su amor Entonces dejaré de ser solo un vagabundo Tendré motivos y razones para dejarlo todo a cambio de su amor Entonces le diré adiós a mis amigos Adiós a los barrocos Adiós a la diversión con mi morena Pero una vida nueva y no me esco en ella sola Era mi corazón Y la morenita ¿Quieres? ¡Vaya! Y el aplauso y el aplauso bonito para ustedes mis amigos ¡Gracias! ¡Gracias!